... Nuevamente, Danzas del Caribe en el año 2003, gracias al homenaje, vamos a hacer un chandé. ¿Por qué vamos a cantar chandé aquí? Porque el chandé es el ritmo que nos caracteriza en todas las riberas del río Magdalena. Este chandé es diferente al chandé que musicalmente se conoce y que para nosotros eso es un garabato. Para ustedes, Livia Vides y toda la familia Basanta, con una tradición de 164 años, de familia en familia, el chandé Pozo Brillante, puntera de cantadora Livia Vides. Reportona, todas las riberas. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!